¿Qué has hecho aquí? Secretaria A moverlas y que no se tape la pantalla. Gracias por venir. Voy a contar un poco mi historia. Soy aquí de Bilbao y hace año y medio me fui a Australia a buscarme un poco lo que estaba trabajando. Estaba un poco más enfocado al mundo del derecho y luego cambié un poco a más comunicación. Y luego en Australia empecé a estar en contacto con comunidad blockchain, fintech y conocí a NEM cuando presentaron allí en Melbourne, en Australia, en el blockchain center y empecé a hacer cosas con ellos. Y al final empecé a trabajar y estaba encargado Sidney con otra persona y lo próximo va a ser, me he venido hace dos meses y lo próximo va a ser para mí irme a Hong Kong y desarrollar NEM allí que no tenemos a nadie. Tenemos equipo en Europa, la gente de NEM en España está en Barcelona, luego pues os daré mi, bueno tenéis ahí mi trigger es en Telegram o en Twitter, mi correo electrónico y luego bueno pues si estéis interesados luego hablamos y os paso el contacto luego de la gente de NEM en Barcelona, si estáis luego interesados o queréis hacer algún proyecto con ellos. Cualquier momento que no entendáis o lo que sea me paráis y me preguntáis. NEM es una plataforma blockchain que sobre todo estamos enfocados en dar soluciones a empresa, también a usuario final pero sobre todo tenemos aplicaciones y enfocados sobre todo para empresa y todo tipo de industrias. Diferencias de NEM con otras blockchains, está rescita desde cero con 100% código nuevo, los que empezaron NEM querían hacer un fork de otra blockchain y al final dijeron bueno pues no queremos usar ese código y empezar a programar uno nuevo. Y bueno no está basado en Ethereum o Bitcoin o en otras blockchains y está basado en Java, en lenguaje Java. Próximamente bueno os comentaré un poco se va a usar C++. Otra de las características es que se usan APIs, hay desarrolladores aquí, programadores, bueno pues sabes lo que son APIs y entonces bueno para los programadores es una ventaja porque no tienen que estar programando desde cero y ya tienen bastante hecho para desarrollar la aplicación. Y luego otra diferencia con otras blockchains, por ejemplo con Bitcoin, ese protocolo de consenso basado en prueba de importancia que luego os comento un poco como funciona. Entonces bueno para diferenciar, NEM es la plataforma blockchain y luego tenemos una criptomoneda que es SEM, que ahora está, creo que estamos, solemos estar en el top 10 pero bueno estamos en el 14, 13 ahora como si me hubiese el market cap. Y creo que ahora el precio está a 40 céntimos de dólar, el navidades estuvo a 2 dólares y bueno la verdad no estamos mucho enfocados en trading pero bueno se puede hacer. Luego os comento un poco más sobre ese tema. Entonces bueno para entender un poco los que no son programadores el tema de las APIs es un poco el ejemplo de Ikea, ¿no? Si quieres hacer una mesa tienes dos opciones, o vas al bosque y te la cortas la leña y la haces por tú mismo o puede ser Ikea que ya tienes todo preparado y tú solo tienes que montarla. Entonces NEM es un poco como Ikea y otras blockchain pues es como tienes que hacerlo tú todo. Catapult va a ser el siguiente avance de NEM. Actualmente tenemos dos blockchains, la pública y privada. La privada es como permisionada y la pública tiene las mismas funcionalidades pero tiene algunas diferencias. Y ahora está solo las características están solo en la privada. Si entras en la página web, si por ejemplo que tú eres desarrollador podéis entrar allí y empezar a testearla. Y bueno va a tener muchas funcionalidades, os voy a explicar algunas de ellas luego. Y bueno lo que os he comentado en C++ o C++ perdona. Y bueno eso es un tema de programadores que a mí se le va. Y luego básicamente funciona un poco la diferencia de NEM con otras blockchains. Es que básicamente tú tienes tu programa, tú puedes tener una base de datos, una aplicación en el teléfono móvil. Y luego quieres implementar la blockchain. Con otras blockchain tú tienes que trabajar sobre la propia blockchain. Con NEM no, tú trabajas sobre tu plataforma, sobre tu aplicación, en cualquier lenguaje. Puede ser Java, puede ser C, cualquier lenguaje. Y luego cuando quieres aplicar la blockchain, aplicas la API y entras en la blockchain. Entonces si tienes algún fallo o lo que sea lo puedes reprogramar. En Ethereum por ejemplo no tienes esa ventaja que os comentaré un poco más adelante. Aquí veis algunos ejemplos. Por ejemplo el primero es una aplicación móvil y luego pues tenéis lo que es la capa, la API. Y luego la NEM blockchain. Y luego se añade otra capa. En el siguiente ejemplo, en el del medio, tienes una aplicación web, una aplicación móvil. Y tienes dos capas y al final tú quieres aplicar la blockchain de NEM. Con la API ya lo tienes. Y luego el último ejemplo, tienes dos capas más y tienes una base de datos. Y al final es igual el mismo ejemplo. Entonces es una blockchain hecha por programadores para programadores. Otra de las características que os he comentado, que es diferencia con Bitcoin, Bitcoin es la prueba de importancia, que es el protocolo de consenso. Si sabéis un poco el Bitcoin funciona para minar los bloques, necesitas un poder de conmutación muy fuerte. A mayor poder de conmutación, más posibilidades tienes de minar un Bitcoin. Con NEM es totalmente diferente. No depende de la potencia de tu tarjeta gráfica, del nodo. Es totalmente diferente, es prueba de importancia. Y depende de dos factores. De cuánta cantidad de SEM tienes en la wallet, en tu cuenta. Y cuántas transacciones haces con otras cuentas que pueden tener un mayor nivel que tú. O el mismo o bajo. Entonces con eso tienes un tanto por ciento. Y a mayor porcentaje, que es tu prueba de importancia, tienes mayor probabilidad de minar. Que si queríamos cosechar las FIS o SEM gratis. Con lo cual, a diferencia de Bitcoin, el gasto de energía es muchísimo menor. En la red de Bitcoin cuesta dos billones, dos mil millones de dólares. Mantener la red. Y la red de Bitcoin con los nodos es un millón nada más. O sea que el consumo de energía es ínfimo. Diferencias con algunas otras blockchains. Cardano, pues bueno, está bastante... Ahora el market cap está por encima. Pero a nivel de desarrollo, como veis, todavía no han desarrollado al cien por cien casi nada. Y bueno, todavía les queda tiempo. Desde el cambio de nosotros ya tenemos funcionando todas las APIs. Y desarrollando otras nuevas. Con Ethereum, que es la más conocida después del Bitcoin. Pues diferencias fundamentales. Es más seguro y más rápido de usar. Gracias a las APIs. Para los programadores. Si quieres desarrollar en Ethereum, es un lenguaje que se llama Solidity. Es nuevo. Pues si eres desarrollador, tienes que aprenderlo y trabajar sobre él. Y con NEM, pues como os he comentado, está en Java, C. Y aparte tú puedes usar tu propio lenguaje de programación. Con lo cual es mucho más fácil y más rápido de implementar. Los smart contracts. Los contratos inteligentes. Que no son propios de Ethereum. Es decir, es una plataforma donde los puedes desarrollar. Son dentro de la blockchain. ¿Qué pasa? Que si hay algún fallo o algún error en el smart contract en el futuro. Alguien lo puede tomar ventaja. Y ese contrato no lo puedes parar. Si implica Ethereum. Pues como sabéis que ha habido casos. Se hañado el Ethereum. Se hañado el dinero. En cambio, el smart contract de NEM es off-chain. Está fuera de la blockchain. Tú lo desarrollas. Luego implementas la API. Si tienes algún fallo o lo que sea, lo puedes parar y lo puedes volver a reprogramar. Con lo cual no tienes ese riesgo. Y luego transacciones. En la privada y con Catapult vamos a tener de 300 a 3.000 transacciones por segundo. Con lo cual la escabilidad y la rapidez es mucho mayor que en otras blockchains. Y luego las transacciones. Pues si quieres mandarse a otra persona. Se confirman en menos de un minuto. Una pregunta. La parte de que los smart contracts estén off-chain. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En eso realmente. Pues yo diferencia con Ethereum. Y bueno. Hay gente que prefiere off-chain o on-chain. Y es una de las diferencias de. Bueno, yo voy a explicar. Que es la que he dicho. Que es básicamente uno de los fallos. O de la gente que se queja de Ethereum. Que al final. Es más. Bueno, lo puedes también modificar. Pero es más complicado. En principio. Y luego es más rápido de programar. Aparte que hay muchos. O sea, las APIs. Son como smart contracts. Que ya están hechos. Con lo cual no los tienes que hacer. Smart contracts. Eso. Off-line. Off-chain. ¿Qué significa? Que los smart contracts. Agarran en cada nodo. Que se hacen. No. Tú desarrollas el smart contract. Con cualquiera que haces. Y cuando lo quieres implementar. Dentro de la blockchain. Y tienes la API. Por ejemplo. La API que ya te da. Que te da NEM. Y entonces con Ethereum. Tú lo tienes que hacer. Y lo haces dentro de la blockchain. Todo si lo quieres cambiar. Es más complicado. No sé si me explico. Está dentro y otro está fuera. Entonces a nivel de seguridad. En principio nosotros. No tienes el riesgo que tienes en Ethereum. Y tienes la rapidez también. Y cuando decís que NEM es más seguro. Lo decís por eso. Bueno. Tampoco hemos tenido ningún fallo. Desde que se ha creado. No hemos tenido ningún downtime. Ni nada. Comparados con otras blockchain. O sea. De momento no hemos tenido ningún fallo. Mucha gente elige Ethereum. Por diferentes razones. Obviamente. Ethereum tiene sus ventajas. Nosotros tenemos la que se está explicando. Toda la gente. Pues bueno. Elige. Hay gente que se está pasando a NEM. Y se está yendo a Ethereum. Pues Solidity. Hay gente que no le gusta programadores. Es más complicado. Y si tienes ya las APIs hechas. O tienes en Java. O en C++. Pues es más fácil de implementar. Sobre todo es más fácil y más rápido. Y aparte seguro. Pero luego hay gente que usa Ethereum. O otras blockchains. Obviamente. ¿El código de NEM es que hay algún repositorio dentro del código? Sí. Eso está. Luego en la página está todos los repositorios de todas las APIs. Y se puede. Son open source. Y las podéis usar. Y podéis programar sobre ellas. Esto es un poco la nano wallet. Que por ejemplo es. Ya ven diferente a otras blockchains. Tenéis un billetero. Una wallet. Y entonces en NEM tienes como un software. Os podéis bajarlo en PC, Windows, Linux y Mac. Y tenéis un montón de funcionalidades. Mientras otras tú solo puedes lo que es mandar. Hacer una transacción. Aquí podéis hacer bastantes funcionalidades. Que luego os voy a explicar. Directamente. Están las APIs ya implementadas. Aunque luego si tú quieres desarrollarlas. O modificarlas un poco. Lo tienes que programar. Pero bueno. Para el usuario básico. Ya las tiene hechas. Entonces bueno. Características de NEM. Pues como os comentan. Es como una navaja suiza. Porque tienes varias funcionalidades. Que os comentaré ahora. Pues son. Bueno. Ahora os comento. Y no tienes que construir los smart contracts. Porque ya están hechos. Entonces tenemos estas funcionalidades. Y otras más que se van a dar con catapult. Entonces tenemos votación. Transacción. Mensajes. Puedes meter información en la transacción. Puedes crear una ICO. Crear un nombre de dominio. Token. O mosaicos. O activos. Smart assets. Cuentas multifirma. Y apostilla. Que es neutralizar documentos. Y ahora os comento un poco cada una de ellas. Votaciones. Alguien me había comentado. Que estabais trabajando con votaciones. Bueno. Aquí en algún proyecto. Hay varios proyectos. Y al final yo creo que con la blockchain. Se va a usar un día. Porque al final el voto se queda registrado. Y no se puede manipular. Nosotros lo estamos usando para votaciones. Para proyectos internos de la comunidad. Por ejemplo. Los votos están basados. O un voto a una persona. O basados en prueba de importancia. Eso que significa. Que tu voto depende del porcentaje. Que os he comentado antes. De tu prueba de importancia. Con lo cual tu voto vale más. Esto es un hackathon que tuvimos en enero. Internacional. Y la comunidad votó para un premio. Y el que gano no es el que más votos tuvo. Sino el más prueba de importancia. ¿Anonimato? ¿Perdón? ¿Anonimato? ¿Tenéis posibilidad? Tenemos la blockchain pública. Y la privada. Pero bueno. Es anónima. Es para. Pues si tienes. No tienes. No tienes que pagar por las transacciones. Puedes hacer todas las transacciones que quieras. ¿No se ha pedido anonimato? Por ejemplo. En el caso del voto. El anonimato. El anonimato. Si no se ve. En tu voto. Si no. No se ve. ¿De la registrada? Si. Luego pasa que el. La API. Si alguien la quiere usar. Para elecciones. O para una empresa. O algo. La tiene que. Tiene que hacer es API. Desarrollarla. Nosotros la damos. Pero bueno. Era muy todo muy técnico de desarrollo. Y no era. Pues. A nivel de usuario. Era sobre todo a nivel. De programación. Multifirma. Al igual que por ejemplo. En la vía real. Tenemos una cuenta con varias personas. Un socio de empresa. O con tu pareja. Tienes una cuenta en el banco. Si alguien quiere acceder a esa cuenta. Nuevamente. Pues firmas varias personas. Si alguien quiere acceder. Necesita la firma de las otras personas. Con EMS se puede hacer. Con tres clics. Tú puedes agregar cuentas. Y luego tienes un presupuesto. Que es el presupuesto M. Y el que quiera. Entrar en ese presupuesto. Coger ese dinero. O hacer transacciones. Necesita la firma de los otros dos. Puedes añadir 5, 7, 9, 11. Más personas. Si por ejemplo. Tenemos tres socios. Alice, Bob y Chuck. Y pues se va de la empresa. No le queremos. O no confiamos. Le podemos. Se puede ir. Sin que él pueda acceder al dinero. Y meter a otra persona. A David. Que es la cuenta número 4. Y el dinero siempre está seguro. Por ejemplo. En este caso. ¿Quién es el que gestiona? Echa ese cambio. Entre los firmantes. Si por ejemplo. Tú estás conmigo. Y con otra persona. Si yo quiero acceder. Necesito tu firma. Eso lo configuramos. Puede ser dos firmas. O tres firmas. Necesitamos al menos dos firmas. O tres. Yo si quiero coger. Incluso si me roban las claves. No podía acceder a nadie. No podía acceder a nadie. Porque necesitaría el consentimiento tuyo. Y de otra persona. O sea. Es más seguro. Esto es lo que os he comentado antes de Catapult. Que es un poco complejo. Pero es para un control de calidad. Que es lo que he comentado. Multicuenta. Múltiples pasos. Son diferentes personas. Son varios registros para un envío de un producto farmacéutico. Que necesita estar en unas condiciones especiales. Pues tienen que dar el ok. Con la multicuenta que os he comentado antes. Pues diferentes actores. Inspectores. Temperatura. Y al final. Cuando están los tres. Cuando los tres han confirmado la calidad. El producto tiene el ok. Y eso se va a dar con Catapult. Otra funcionalidad. Por ejemplo. Ahora cuando hagamos las facturas. El teléfono. Nosotros damos un consentimiento a Vodafone. A Telefónica. De que nos cobren todos los meses. Con Blockchain. Tú puedes hacer una transacción a otra persona. Y ya está. Con Catapult. Tú puedes hacer. Las empresas van a poder hacer ese tipo de transacciones. Tú das consentimiento. Y tú puedes pagar en SEM. O en monedas. A la empresa. Entonces el vendedor inicia una solicitud de pago. Y el cliente acepta la solicitud. Y la factura está pagada. Por eso seguro que os suena a todos. Hay gente que tiene títulos universitarios. Diplomas. Sí. Masters del universo. Y bueno. Muchos los acaban estudiando. Otros pues. Perdón. Pues. Cuando Andesas dice que se puede pagar de cualquier forma. Incluso con dinero. Sí. Vamos a hacer. Con Catapult va a haber Atomic Swap. Y tú vas a poder pagar la aplicación con dólares. Y luego internamente eso se hace con dentro de la blockchain. Y no necesitas. Tú naciste hasta en el SEM. Eso es. ¿Y Catapult es una especie de gestor de proceso? No. Catapult es como un nuevo paso. Una actualización de NEM. Entonces actualmente lo que os he comentado. Está en fase de beta. Bueno. De teste en la privada. En Mijin. Y entonces va a ser open source el año que viene. Pero este año va a haber un calendario. Pero en abril. Mayo. Bueno. Estamos en mayo ya. Van a salir diferentes funcionalidades. Que los programadores pueden ir testando. Y preparando para cuando sea open source. Pues ya estén preparados. Y puedan desarrollar este tipo. Lo que os he comentado. Por ejemplo. Vodafone. O una empresa que quiere con un cliente. Lo puedo hacer. Directamente con la API. O sea. Una gestión de facturas. Sí. Una empresa normal. Lo que estaría montado en NEM. Serían la gestión de pago. Las facturas. Y los procesos de autorización. Eso es. Automáticamente. Entonces sería muy rápido. Y sería todo registrado. Eso actualmente no se puede hacer. Los títulos conocidos. Aquí tenemos a... ¿Has dicho que se crean los noces? ¿Perdona? Yo. ¿Hasta cuánto has dicho que se crean los bloques? Creo que lo has dicho. No tengo el dato. Está en la página. Pero no sé qué de cada X tiempo. Cada bloque. Hay una persona que cada todos los meses cuelga un resumen de todos los bloques. Y no lo he traído en la presentación. Porque no pensaba que igual era... Pero luego cuando lo acabe te lo busco. Entonces bueno. Tenemos lo de Máster de Cifuentes. Que al final pues estaba allá y está la universidad. Parece que estaban los dos con pinchados. Entonces con la blockchain. Si por ejemplo nosotros tenemos una... O tú quieres registrar un título, un diploma o un examen en la blockchain. Pues se evita ese tipo de falsificaciones. Porque si hubieran usado eso. Pues posiblemente ella no se acuerda, no tiene el título. Incluso si lo hayas hecho y luego no tienes eso registrado. Porque has perdido el mail o no tienes nada. No queda registrado en ningún caso. Entonces al final se evita manipulación y fraudes. Hemos hecho un piloto en Filipinas. Con unos cursos de blockchain de unas horas. Y bueno se ha hecho el certificado en NEM. Una de las APIs que tenemos se llama Postilla. Y es para notarizar. Bueno si alguno es del mundo del derecho. Por ejemplo notarizar documentos. Y se pueden notarizar certificados. Tú puedes subir documentos. No subes el documento. No se sube a un disco o a una base de datos. Tú subes el documento y se crea un hash. Único con ese documento. Y luego tú lo puedes verificar. Que se ha creado en el tiempo y tú eres el autor. El tema es que las universidades son los que hagan ello. Luego el propio usuario. Y si realmente hubiera un problema con ese certificado. Digamos que te puedes ir a la ley 3Gman. Y... Sí hombre de momento a ver. El blockchain es para crear confianza entre dos partes. Al final pues siempre hay... Te prometo ahí... Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Si al final hay confianza entre las dos partes. Obviamente no necesitas al tercero que verifique. Si la universidad es... Tú verificas que el diploma o el examen está ahí metido. Y el estudiante confía o usas eso al final. Al final, bueno, con todo. Sí, al final el blockchain va a ser así. Hay una opción. Si tú eres el... Sí. Hay un hash. Entonces tú creas. Tú subes el documento y se te baja el documento. Yo como un monólogo te lo enseño. Un archivo con un hash. Con un código. Que es único. Entonces si eso lo manipulas y lo subes para editar. Te va a decir que no vale. No, pero no es para que arte del certificado que es tuyo y no es fácil que no puedes revisar el certificado. Sí. Sino que interviene un tercero que firme al mismo tiempo que... No, si tú tienes el certificado con el hash, no lo puedes modificar. Por ejemplo, una universidad. Sí. En serio, un montón de certificados. O identificar la universidad. O sea, ¿qué firma? Que interviene al otro declarador. Tendría que haber un agente de... Supuestamente, claro. La universidad no va a querer. Claro. Yo creo que sea más identificado. Sí. Ya, ya, ya. En sistemas. Por ejemplo, yo subo el CPI de WebGuardia. Hace unos cuantos años me dan un número. Ese número es el que las empresas pueden utilizar para ir a WebGuardia para probar. Que yo efectivamente soy el certificado. El que no pone con ese número. Cuando van a certificar eso, tú le das el OK de que es el certificado existe. Sí, se puede certificar. Bueno, está la API y luego se puede modificar. Pero tú puedes ver el registro del historial, de todas las modificaciones. ¿No le das el certificado? No, tú si creas, ahora te lo enseño. Y sale como un certificado. Pero si tú, por ejemplo, haces un software y quieres... El día de mañana tienes un documento o quieres actualizar algo. Tú lo puedes hacer y verifica que ese documento es el original. Y puedes actualizarlo y lo verifica. Si es falso o lo hace otra persona o lo manipula, da error en la aplicación. En principio son dos cosas. Vosotros estáis hablando casi de la custodia y tendría que haber alguien que lo firma. Sí, claro. La universidad lo firmaría y vosotros... Claro, eso es el principio. Tú lo subes a la Nemo o a otra blockchain y se queda registrado. Entonces así es... Perdón. Así es como queda. Ahí ahora os enseño una empresa que ha cogido el API, la ha modificado y puedes tenerlo a la universidad. Que no quede ese formato, pero básicamente se queda un QR y toda la documentación que está del Hasai. Yo, por ejemplo, subí un diploma que hice en Australia y por lo que ahora lo hice yo. El tema es que lo haga la universidad. Pero lo hice bueno para... Pues acaso. Y estoy a ver si hago el de derecho también, que lo tengo ahí para subir. Y digo, así el día de mañana me va a decir a alguien, oye, que no estudiaste... Ese título es falso. La universidad igual no se acuerdan de mí. Aquí hay que tener un cuidado. Luego, por ejemplo, ICOs. Se pueden crear ICOs con Nemo en tres minutos. Sobre todo el token. Sí, básicamente tienes que registrar un nombre de dominio. Igual que registras un nombre de dominio en Internet. Luego registras el nombre del... Nosotros les Mosaico. O sea, puede ser para una ICO o puede ser un activo de valor. Pero esto es centrado en la ICO. Y creas el Mosaico. Tú puedes crear... O token. Es igual. Nosotros le damos Mosaico. Puedes crear un millón de tokens. Diez millones. Pues que tienen las ICOs. Y tú luego le das funcionalidades. Puede ser... Lo puedes transferir. Puede ser... Puedes crear más. Normalmente la ICO tiene un límite... Un número limitado de tokens. Si no venden todos, se queman. Pero depende de lo que quieras hacer con los Mosaicos. Puedes crear más. Y luego Levi. Puedes crear una fee. Una comisión. Cada vez que alguien intercambie ese token. Tú te llevas una comisión. ¿No se puede programar un código o hay que utilizar? Básicamente tienes... O sea, con la nano wallet y el sitio descargas puedes crear el token. Pero si quieres crear alguna función más, lo puedes programar. Pero básicamente tú puedes crearlo desde el software, te lo descargas. Y puedes crearlos... Pero bueno, siempre si vas a hacer una ICO necesitas un programador. Pero básicamente puedes crear una ICO con... O sea, muy fácilmente. No tienes que saber programar para crear el token. Bueno, en la costilla, ¿cómo funcionaría eso exactamente? ¿Ana qué? Esto no tiene que dar un federatero público o una cosa de estas. Entonces, ¿se va a tener el notario para dar el token? Bueno, supuestamente con la blockchain al final va a ser un sistema de tu Google. Lo mismo que confías en el notario. Al día de hoy ahora confiamos en el notario o en el blockchain. Bien, si hay confianza entre las dos partes, si las dos partes aceptan que esas dos partes... O sea, tú aceptas la válida de la otra parte y la otra parte acepta esa válida, al final tiene que ser válido. Perdón. Obviamente. Ahora... ¿Puede dar fe de ese...? Claro, tú ese documento que subes puede estar previamente sellado por un notario. Puede estar el notario, un abogado o un tercero, un certificador o otra persona. Pero bueno, lo puedes dar un nivel más de seguridad subiéndolo a la blockchain. Pero supuestamente esto... O sea, no es solo con los certificados o la apostilla. Al final, con todo el tema de transacciones y... No, gracias. Y cuando tú... O sea, al final la blockchain, una de las características es crear confianza. ¿No? Tú creas... Tú tienes confianza en la otra persona. Es como al final el Bitcoin. Tú tienes confianza... No lo que haces con un banco. No tienes... Sí. Sí, la apostilla es el documento para tener un certificado en el extranjero. Pero os lo llaman la apostilla, pero tiene más funcionalidades. Puede ser un certificado, un título universitario, cualquier documento, un... Lo llaman la apostilla... Sí. La idea de que es el certificado. Sí, el término apostilla legal es el que tú dices. El notario fuera de España no... El notario no es un consumidor. El notario de Estados Unidos no es un notario. Sí. No es una posición como tal, ni una administración, un funcionario, ni un reconocimiento determinado, pero no la hay más... Sí, en términos legales estrictos, la apostilla es lo que comentas. Pero obviamente la han llamado apostilla, aunque se pueda hacer no lo que me comentas, sino que explica, por ejemplo, con un título o un certificado. Sin nada más. Pero la llamada apostilla, aunque legalmente, estrictamente, es el certificado que te certifica un notario para que tengas ese certificado, usarlo, ese certificado en otros países. Sí, no más que ver con la custodia digital. Es custodia digital. ¿Rigistros? En la que hablas, ¿cómo encaja la conjunción? ¿La diferencia hay de tener contacto directamente con los registros de datos y los mercantiles? Ahora os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tú puedes, con los mosaicos, tú puedes... O sea, son activos. Al final se está activando o tokenizando activos reales, ¿no? Con la blockchain. Tú puedes asignar un token, un mosaico a una propiedad y subirlo, por ejemplo, un registro de la propiedad y a su vez tener la apostilla, por ejemplo. O sea, puedes tener las dos cosas. Subir la información y se queda ahí registrado. Ahora os comento un proyecto que hay de registro de la propiedad. Entonces, bueno, ahí tenemos varias ICOs con NEM. ¿Os animáis? Pues es bastante fácil lo que es crear el token. Luego ya el whitepaper, el modo de negocio, eso ya no... Sí, bueno. ¿Eh? Ya. Y luego, pues casos de usos, pues hay un montón. Pagos financieros, crear tus propias criptomonedas, pagos móviles, contabilidad, envíos e inspecciones, conozca a tu cliente, puntos de finalización. Ya tenemos una ICO que se ha creado LoyalCoin. Entonces, pues al final si tienes la Travel Club, no sé si existe eso todavía. O la tarjeta de Eroski o Resolve, bueno, que te dan puntos y descuentos, pues bueno, tienes un token. Las empresas adhieren a él y solo tienes un token y no tienes que estar con cinco tarjetas en tu cartera. Entonces, bastantes proyectos con blockchain están haciendo con puntos de fidelización. Y luego, lo que os he comentado, autenticación y notarización, antifalsificación. Hay una empresa que está haciendo con relojes un certificado. Está poniendo el hash en el reloj y haciendo unas cosas y metiéndolo ahí en la blockchain. Y bueno, quieren usar NEP, están ahí desarrollándolo. Y a veremos, a ver. Luego votación. Bueno, es crowdfunding y bueno, la ICO. Bueno, para decir que bueno, es el preto que han hecho. De que ese reloj es de esa marca, que no es falso y que no se puede falsificar. Sí, certificar y que no es falso. Que no lo has comprado en un sitio por ahí. Es una imitación. Entonces, me has preguntado un poco el registro. Hay un proyecto que está ahí. Bueno, la gente... ¿Hoy un día puedes localizar cualquier tipo de registro? ¿Y ahora la diferencia hay entre hacerlo directamente con ese registro? ¿O hacerlo como en esta...? A ver, con la blockchain, supuestamente, puedes evitar fraude. Porque hay gente que si pides un título, una nota simple de una casa, por ejemplo... En el tiempo se puede... Se puede... Tú puedes... A ver, aquí igual no tenemos tantos problemas. Pero en otros países hay más corrupción y manipulación en los registros, por ejemplo. Entonces, pues... O certificación. Sí, o certificación. Y votación, por ejemplo. Pues en otros países igual hay... Se dice pucherazo, ¿no? Y luego, pues... Aquí y aquí. Y aquí también. Y aquí también. Sí, 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 sí. Sí, que luego, si lo que hemos hablado antes, creo que hay votos que, bueno, se tocan un poco. Que igual no es mucho, pero hay. Pero bueno, comparado con otros países, obviamente hay bastante más. A lo que me refiero. Sobre todo la blockchain, pues tiene mucha salida en otros países que no tienen esa confianza. Entonces, bueno, esto es un proyecto que hay. Que tú te lo puedes hacer un registro de la propiedad. Te registras con tu DNI. Y luego tienes el número de Catastro. Y tienes ahí la propiedad. Y se registra en la blockchain de NEM. Esto está basado en la postilla. Es un proyecto que han hecho unos desarrolladores en Australia. Y es usando esa API. Han desarrollado, usando esa API han desarrollado su propia aplicación. Por así decirlo. Está basado en lo mismo. Entonces, escritores, guionistas, compositores, programadores. Tú puedes registrar tu trabajo y también hacer valer tus derechos. Bueno, y queda así. La otra que os he enseñado tenía más cosas. Pues esto sería un ejemplo. Están en beta. Y no sé cuándo lo van a sacar a la fase final. Podéis entrar en la página, cooperaedbank.com, me parece, y probarlo. Otro caso, ahora que está la actualidad. Facebook con los datos. Y, bueno, están usando datos sin consentimiento. Y, bueno, como sabéis, muchas empresas, nosotros cuando estamos en LinkedIn o Facebook, en muchos sitios, usan nuestros datos. Y hacen dinero con ellos. Y nosotros no recibimos nada. Un proyecto con NEM, que han anotado los fondos de la fundación. Que está en Estados Unidos, Sudamérica y en Australia. Y, básicamente, es darle la vuelta. Tú eliges los datos que quieres dar a las empresas. Yo estoy en una empresa de marketing, ya tienen muchas empresas. Tú eliges los datos que quieres dar. Pues mi edad, de dónde soy, mis hobbies, me gusta viajar, pescar, el rock, cualquier cosa. Y luego recibir tokens, recibir remuneración con eso. Es uno de los ejemplos. Tutelos, igual no sé si alguno de los conocéis. Estuve con ellos en Madrid hace dos o tres semanas. Hicimos una charla conjunta. Y, bueno, se han pasado de ICIRION a NEM. Pero, bueno, sobre todo el proyecto. Ellos ya tienen la plataforma de educación online con un millón de usuarios. España y creo que Latinoamérica también. Y, bueno, el proyecto, básicamente, es premiar al estudiante y al profesor. Y luego las empresas también facilitarles la contratación. Entonces, cuando más estudias, te dan dinero. Cuando estudiaban, no nos daban nada. Y, entonces, bueno, pues al estudiante, pues se esfuerza, al profesor, pues el curso y todo. También recibir remuneración. Y luego el tercero, la empresa, también puede entrar y recibir tokens o invertir en ese profesional. ¿Cuál es el principal motivo de pasarse del tiempo con nada? Pues al final, lo que he comentado un poco, las APIs, facilidad. Y luego con Solviti estaban un poco trabados. Quedan por usar la NEM privada y es más rápida. Hasta 3.000 transacciones. Entonces, bueno, diferentes razones. ¿NEM es una red privada? No, no, tenemos la pública y la blockchain privada. Permisionada, Ethereum también tiene. Entonces, la permisionada es, como no tienes el protocolo de consenso, o sea, estabas en la confianza. Las transacciones no tienes que pagar fees, no tienes que pagar el... Cada vez que tengas una transacción, tienes que pagar 0,005 SEM. En la privada, no tienes que pagar las transacciones. Es la diferencia. ¿Cómo podría yo participar en la blockchain privada? Porque al final suelo... Es permisionada. Tú presentas un concepto, un proyecto y te dan permiso. Luego tienes los nodos que se alquilan, tienen un precio y tú lo usas para tu proyecto. Yo, por ejemplo, puedo contar mi propia blockchain de Ethereum privada y con NEM podría hacer lo mismo. Sí, pero los nodos alquilan. O sea, tú puedes crear tu nodo, pero para lo que es la blockchain privada tiene que dar acceso. O sea, tú descargas ahora la wallet o las APIs que están en el repositorio y tú puedes programar y usar esas APIs. Pero para usar la privada necesitas que la fundación te dé permiso y luego puedes trabajar sobre ello. ¿El core de NEM no lo vamos a trabajar? No, está en las APIs. No, el core no está en el repositorio. Pero, por ejemplo, lo que os he comentado, el catapult. Las SDK ya están metidas y se van a ir sacando poco a poco. Y el año que viene va a ser open source y todo el mundo va a poder usarlas. ¿El core va a ser open source? No, las funcionales de la catapult de la privada. Ahora se está testeando la privada, pero va a ser open source este año o finales de este año. Pero se puede ya testear. ¿Y el core tenéis idea de cambiar la licencia? ¿Algo más abierto? Eso ya es del core team. No sé los planes que si lo van a hacer. No lo sé. ¿El core más que el? Sí, sí, ya, ya. ¿Y el core más que el? ¿El core más que el? ¿El core más que el? ¿El core más que el? En Java. Y Catapult en C++, pero bueno, va a estar todo compatible. ¿La privada tiene consenso? No, no pagas transacciones. Entonces, cuando haces una transacción, tienes que pagar una FI o 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 una FI, la privada. Obviamente es más rápida porque no tienes que hacer eso. Bueno, ya os comento unos casos. pero si me paso del tiempo me decís que no veo la hora que es. ¿Qué hora es? 8, vale. Y ahora bueno os voy a comentar algunos proyectos un poco así diferentes que hemos hecho por ahí, por ejemplo en Australia en un bar que querían que la gente pagara con criptomonedas y bueno pues hablamos con ellos y se creó en el menú la NEM Barger y bueno pues puedes pagarla con, no tengo aquí el móvil, con la wallet de SEM. Y luego también bueno este es en Australia, en Japón hay un bar, el NEM Bar, que está en Shibuya, que es el único que hay en el momento y bueno vas allí y puedes pagar con SEM, Bitcoin y YEN y luego tienes una pantalla pues ver las transacciones y bueno es un poco un bar para la comunidad y a la gente que le gusta el blockchain, la verdad que está curioso. En Japón tengo que decir que somos los segundos después de Bitcoin y la verdad que allí es una pasada y cuando estuve hacen un montón de proyectos por su cuenta y desarrolladores y bueno y hacen camisetas, hacen un montón de fricadas y luego han hecho mercados y que venden cosas por su cuenta y puedes pagar páginas online y puedes pagar con NEM directamente desde la página. Pero eso solo hace Japón. Somos sponsors del equipo de Barocesto de Vilnius en Lituania y bueno el acuerdo también incluye que se puedan comprar las entradas con NEM. Que en Japón el Bitcoin es una moneda más. Sí, pero bueno a nivel de comunidad comprado con otros países el NEM después de Bitcoin es el que más. Por ejemplo en Corea no somos tan populares como en Japón y en Corea también el Bitcoin es brutal. Este es un proyecto Travel by Bit que es la verdad que me gusta mucho. Estuve con ellos allí en Queensland y bueno han desarrollado un punto de venta donde puedes pagar con criptomonedas ahora con NEM y básicamente el dueño del restaurante del bar o de la tienda o de la peluquería o de lo que sea. Recibe el dinero en fiat, en dólares o no recibe el dinero en Bitcoin o en NEM. Tú pagas, estas monedas están disponibles y la otra persona tú pagas en SEM por ejemplo o en Bitcoin y la otra persona recibe el dinero con el IVA directamente la factura en dólares australianos. Con lo cual para hacer luego un tema de impuestos y tal no se tiene que preocupar. Y la verdad que están haciendo un montón de cosas. En Brisbane en Australia han sido los primeros que han hecho un acuerdo con el aeropuerto y están formando a los trabajadores del aeropuerto, a las cofeterías, a punto de venta y para que se pueda la gente, cuando llega allí la gente pueda comprar con criptomonedas y no tengas que igual pues hacer cambiar el dinero. No, pero vosotros sois una plataforma sin ánimo de lucro, ¿no? Sí, es una fundación, está en Singapur. La estrategia de marketing que tenéis, yo es que ahí es lo que no veo muy claro con muchas de estas plataformas entre ellas que están. ¿Vosotros activamente no perseguís a clientes? ¿Tenéis un equipo de marketing que buscáis proyectos activamente? ¿Simplemente hacéis meetups? No, marketing mucho. Sí, bueno, hacemos meetups, pero sobre todo es, tenemos un montón, o sea, un montón. Tenemos bastantes desarrolladores. Por ejemplo, Coreteam bastante está en Barcelona, bastantes de los que han hecho las aplicaciones. Entonces, lo que estamos buscando sobre todo es también formar a desarrolladores y que puedan desarrollar con NEM. Pero más allá de un tema técnico, una comunidad así, pero a nivel ya más de difusión, ir a empresas, visitar empresas, tener un equipo de marketing, ¿eso...? O sea, tenemos marketing, tech, o sea, los desarrolladores y desarrollo de negocio, que es, por ejemplo, donde estoy yo. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos buscando partnerships o asociaciones o, por ejemplo, diferentes acuerdos con una empresa. Itachi, como en Japón la está usando Itachi NEM o está testeándola o bancos. O sea, empresas que quieran usar blockchain, nosotros o les formamos, o tenemos terceros que desarrollen, lo que buscamos al final, también es que más desarrolladores se van a desarrollar en NEM y no tengamos que nosotros estar usando todos los desarrolladores. Al final, si hay un desarrollador que sabe, que tiene Java o que tiene el repositorio y se va a hacerlo, nos podemos guiar y lo ponen a hacer ellos directamente. Imagínate que tengo unas cuantas startups que están intentando desarrollar cosas en blockchain. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tendrías que hacer? Pues, bueno, contactas con nosotros y luego, bueno, vemos el proyecto, se mira y luego se miran las necesidades. Si necesitas un desarrollador, pues tenemos desarrolladores, hacen training, hacemos workshops y de una a dos horas o de un día a dos, se forman los desarrolladores. Normalmente, si saben Java, lo pillan. Pero bueno, necesitas un poco que les guías, se hace un workshop y luego ellos lo pueden programar. Tenemos partnership, acuerdos con algunas IT, pues en Australia tenemos una, en Corea tenemos otra, Estados Unidos otra. Que si no tienes un desarrollador y nosotros no podemos hacernos caso, le contratas porque se van a desarrollar en NEM, les pagas. Nosotros te ayudamos en todo el tema de lo que es usar la API y cómo usar NEM y luego pues marketing, obviamente, y promocionar, depende del proyecto, no las ICOs directamente, pero el proyecto se ayuda o se promociona a la comunidad. Pero básicamente tenemos un equipo de, pues eso, de desarrolladores de negocio, marketing y programadores. Están haciendo workshops. Están realmente, pero es decir, utilizar la API. Sí, las APIs, pero... No, las APIs, claro, si sabes, si es desarrollador, pues hay desarrolladores que nos han venido y dice, bueno, está todo en la página o el repositorio o la explicación de todo. Entonces, algún desarrollador que necesite un poco que le guíes, pues por ejemplo tenemos, o si no lo, si no se encuentra, pues tenemos desarrolladores que hacen online o presenciales, depende del país. Y entonces... ¿Tienes planes de, digamos, de educación que tenemos otros? Me imagino que es uno que lo quiere, lo contrata, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahora estamos crecer y, por ejemplo, estamos con universidades y que se pueda tener el currículum de desarrollar con NEM, startups o incubadoras o aceleradoras que puedan hacer. A lo que yo creo que apuntaba antes, apuntabas tú, es que si yo entiendo una startup, que tiene un negocio con vosotros, ¿qué le puede costar? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Usted me da aquí a tener unas aceleradoras o...? No, o sea, por ejemplo, ahora os comento, hemos hecho acuerdos, por ejemplo, en Australia, en el Blockchain Center, e hicieron una incubadora de 12 semanas y había un mentor en Berbune, que estaba allí, y bueno, les he estado haciendo mentor workshops, pues, 10 semanas, entonces algunos han usado NEM y otros no. Pero bueno, nosotros... ¿Tienes que enseñan cómo...? Sí, nosotros hemos hecho un acuerdo, pero estamos buscando, sobre todo, también, pues, empresas de IT que quieran, que tengan... Por ejemplo, en países que no tenemos desarrolladores, pues, hay un tercero, pues, en Australia tenemos a Asta, es una empresa, una IT, que ha desarrollado varios proyectos que nos han venido a nosotros y eran, pues, bueno, necesitaba un proyecto de desarrollo, no solo de NEM, a nivel de producto, que eso no lo hacemos nosotros, nosotros nos enfocamos en lo que es la parte de la Blockchain, que eso te lo tiene que desarrollar alguien. Lo que pasa es que ellos, como ya desarrollan en NEM, pues, pues, tienen ese... ¿Las SDKs son gratis, no? Sí, después, eso es. ¿Y es también un momento? Sí, lo único que vale dinero es, si quieres registrar el nombre de dominio, creo que depende del precio de SEM, que son 100 SEM, el mosaico, y luego si necesitas una base de datos, pues, creo que, pues, un diferente precio, y luego lo que te gastes tú en el desarrollo o a nivel de tu empresa. Pero, básicamente, lo bueno de NEM es que te ahorras bastante coste. Pero, por ejemplo, tú, si eres capaz de entender la API, tampoco necesitas los servicios. No, pero hay, eso es, pero hay desarrolladores que saben desarrollar, pero, bueno, ven la API y lo necesitan un poco de que les guíes. Entonces, pues, hacen workshop. Depende del nivel de programador. Hay programadores que dicen, bueno, en un día o dos días, si les dejaba, lo coges. Pero necesitas un poco que les guíes los pasos o cómo pueden hacer cosas. A través de la pregunta social, que tampoco es trivial la participación. Eso, pues, estamos, eso es. No, pero, sí, claro, obviamente les ayudamos. O, depende de cómo el proyecto y el país. Pero, pues, todo estamos empezando o queremos tener más desarrolladores. Por ejemplo, pues, tenemos más demanda, obviamente. Pues, si nos viene nada más, como tu ejemplo, que podamos dar ese servicio, que podamos hacer un training y que puedan ser ellos luego capaces de desarrollar. Y nosotros, pues, ayudarles en el modelo. Tienes testnet también. O sea, hay la privada, la pública y tienes la test. ¿Perdona? Sí, la testnet está abierta. O sea, la privada es lo mismo. O sea, sería la nano wallet. O sea, serían las mismas APIs. Solo que las transacciones no las pagas. Pero es igual. Sí, la testnet, ahí, ya te les manda un enlace. Un faucet de estos que te dan gratis y podéis casarrear. Vale. Luego, otro ejemplo. Claro, con lo que os he comentado antes con Catapult. Pues, sería menos necesario. Pero, bueno, es una empresa australiana. Te puedes pagar el alquiler, recibe el teléfono con Bitcoin. No te has escrito monedas. Y ahora con NEM. Y a la semana, bueno, esto factura, bueno, 5 millones de dólares en facturas a través de Libiron o Satoshi. Y con Catapult se puede hacer directamente. Entonces, tú pones el código que tienes en tu banco y tú directamente de tu exchange, tú pagas en Bitcoin, en NEM. Y la empresa de telecomunicaciones o EGAS recibe el dinero en dólares, en fiat. ¿Para esa presentación nos vamos a decir directamente y hacerlo por medio? Sí, 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 os puedo. ¿Cuál es el beneficio de no hacerlo directamente y hacerlo por medio? Bueno, pues si tienes, no tienes que pasar por el banco, por ejemplo. Y si la gente tiene Bitcoin y lo tiene o tiene Sen y no lo estás usando, al final si tomas monedas o la blockchain es para usarla, no para tenerla ahí. Ya sé que puedes hacer hold, pero que es para usarlo. Al final es que da la utilidad. Entonces, bueno. Para gastar lo que has generado. Sí, bueno, en vez de hacerlo confiar, lo haces con Bitcoin. Hay gente que tiene Bitcoin ahí o Sen parado, sin hacer nada. Y pues si puedes pagarlo directamente, pues es un servicio. Con Catapult lo puedes hacer, las empresas lo pueden hacer directamente. Y bueno, para los interesados, si queréis comprar Sen, ahí estamos en un montón de casas de cambio, exchanges. Se puede comprar con Bitcoin o con Fiat directamente. Bueno, todo esto está en la página. Pero bueno, cualquier cosa os mando más enlaces. Y luego, bueno, la Nano Wallet la tenéis para móvil y para PC, Linux y Mac. Obviamente la funcionalidad del móvil es más limitada. Si queréis acceder a las APIs, ya lo que os he comentado, tenéis que bajarla en el ordenador. Algunos igual conocéis estas Wallets Offline. Estas Trezor y es compatible con, no la he traído, bueno. Es compatible con NEM y otras criptomonedas. Entonces, bueno, no se conecta a Offline y es más segura. Y puedes ahí asegurar tus criptomonedas. Y estás seguro de que nadie te las va a robar. Incluso si te roban eso, necesitan 24 palabras. Ya no sé si te las sacan a golpes. Sí, bueno, te las sacan a golpes, pues bueno. O luego lo malo que las tienes que memorizar. Hay gente que las memoriza y la gente las tiene apuntadas. Que son 24. Y luego un poco lo que hacemos es la comunidad. Que sobre todo a mí es una de las cosas que más me atrajo de NEM también. Aparte la tecnología, la comunidad es muy grande. Pues al final estamos en un montón de países. Y luego hacemos este tipo de meetups. Y estamos, bueno, en la página de meetups. Pues hay 8.500. Y pues hacemos meetups todas las semanas en diferentes ciudades. Entonces uno que se hizo en el Blockchain Center en Melbourne. Entonces el Blockchain Center es como un coro en space, aceleradora. Es un centro de blockchain. Y bueno, se creó hace dos años. Y la verdad que fue el primero que se creó. Y bueno, está haciendo franquicia. Se ha abierto en Shanghai y ahora otro en Vilnius. Que estuve la semana pasada. Que es el primero en Europa. Y bueno, pues hacen talleres, hacen aceleradoras. Hay co-working space para las empresas que quieran trabajar allí. Y la verdad que está funcionando muy bien. Y han creado una comunidad muy grande. Si alguien quiere hacer uno en Bilbao. Si no estés interesado, los de Bitcoin Bilbao o algo. Que hay aquí algo así. Aquí por ejemplo. Esto puede ser un centro. Y entonces bueno, se hizo una incubadora. Lo que se comentó antes de 10 semanas. Donde éramos partners. Hicimos mentor. Y luego esto se estuvo en el... Y luego esto se estuvo en el... Y luego esto se quedó en.